¿Dónde está Villa Holga? ¿Cuántos son boricuas aquí? Manos arriba, los boricuas. Manos arriba, los boricuas. Ah, pues. Ya sé lo que estoy representando cuando hago los viajes allá. Ya sé. Pon la pista. Yo, tú sabes. Tú sabes. Yo. Tú sabes. DJ Joe and the fucking place to be. Villa Holga, say. Si me gusta, calladito. Yo, 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 hace. Tú sabes de música y lo que es lírica. Yo. Si tú sabes de música y lo que es lírica. Villa Holga, no los oigo, digo así. Mucha gente dice que capaz está de mente solo porque escribo lo que sale de mi mente. Saludo a las personas que son representantes, aquellos que son negros, blancos. Aquel que ha matado gente que quiere guiarse. A los que han robado para cumplirte con mantenerse. Lo digo por experiencia que en mi vida ha pasado. Muchos que lo saben que conmigo se criaron. Mucho tiempo han esperado para escuchar realmente. Al que está el malo. Capa, Capa, Cati, Joseph, Tru y yo siempre dicen. Y yo, con Capa, Lucho, es el único. Sí, digo problemas Villa Holga. Dice Cati, Jord, es cuando iba a que otro. Música, chécate ya. Tú sabes de música y lo que es lírica. Yo. Tú sabes. Tú sabes de música y lo que es lírica. Villa Holga, el callao. No soy tu amigo porque me río yo contigo. Solo significa soy humilde y tranquilo. Sencillo en hablarte. Perfecto al cantarte. Lo acepto, soy gigante en la lírica y arte. Para mí qué básico. Darte un poco de mi música. Es mía única. No como aquel que se la copia. De tanta risa. Para mí saber que hay personas que me critican. Como dice Lisa Marcarao, el comentarista. Yo lo ignoro porque soy un buen artista. Me destaco en lo que hago. Me queda al palo. Me halagaron esas manos que han alzado. Toda persona que apoya a lo que digo. Especialmente Villa Holga, al callao de nuevo. Yo digo. Tú sabes de música y lo que es lírica. Escúchame porque es lo mío a ti. Tú sabes de música y lo que es lírica. Si tú sabes de música y lo que es lírica. Activado. Yo con los cantos, tú con los bailes. Minima te gusta porque me entiendes. Sabes que tiras la lírica al diente. Para que me yo me tenga pendiente. Y vamos de nuevo. Aquí está que sabes que somos primero. Saludos a Divi. Que siempre me dicen que tengo lo bueno. Yeah. Cheque. Caba, caba, reque. A fuego ni inhalico. Porque siempre que él le metí. Si te gusta grita. Oh, pues lo hice yo. De playadores y copiones. Yo me río. Oh, oh, Santa Claus. Vino a mi casa un día a preguntarme. Que cómo lo hago. Para tratar de ser cantante. Boogie Downsdale. Desde mi nacimiento. Say. Boogie Downsdale. Desde mi nacimiento. Say. Boogie Downsdale. Desde mi nacimiento. Rewind. Selecta DJ Yo. There you go. There you go.